Hemos solicitado con tono de emergencia una zona extraordinaria, he estado presente, he venido debidamente con un documento para entregarles y les hemos pedido que escuchen, les hemos pedido que escuchen, ni siquiera que aprueben, que se enteren de qué supone el plan de la tormenta de la esperanza, qué ha pasado en la ciudad, por qué estamos proponiendo. No, han hecho una serie de locuraciones políticas porque lo que les interesa es sus mezquindades políticas, sus intereses miserables y no les importa la ciudad, no les importa la gente. Estoy realmente sorprendido porque les he venido, les he venido a pedir que escuchen, nada más, no he pedido que aprueben, porque para aprueben hay un procedimiento, pero ni escuchar quieren. Ahí están los concejales que ganan 20 mil, 17 mil bolivianos de no hacer nada, de sólo poner obstáculos, no nos quieren permitir que accedamos a créditos. Qué pena, una lágrima. La ciudadanía ha sido muy respetuosa, pero el pueblo tiene que saber que tienen los concejales que no les importa la paz y sólo les interesa sus bolsillos.